Envío un gran saludo de verdad, de corazón, desde mi país, Venezuela, a la gente de la revista innombrable, igualmente a mi buen amigo Andrés Uribe Botero, a quienes agradezco la invitación a compartir mi poesía. Voy a leerle dos poemas del libro Edades Manuscritas, editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Ellos hicieron una bellísima colección que titularon La Otra Orilla y pues tuvieron la amabilidad de incluirme dentro de sus autores. Voy a leerle dos poemas de este libro. Wang Wei tiene la costumbre de desnudar sus pies cuando camina entre las flores. He visto sus lágrimas frente a las hojas escarchadas de los árboles. Abre su eslabón entre cristales de esos montes con la tranquilidad de las piedras y las horas. Levita levemente en su sala de silencio. Cada mediodía coloca una calabaza de fruta a macerar en vino para que coman los pájaros. Y cierro mi lectura con este poema titulado Llorona. Llorona, te duele esa cruz marcada en los búhos. Cuando te arrodillas no sale sangre.